Muy buenas tardes familia Ganoxel. Un placer estar de nuevo con todos ustedes en nuestra acostumbrada webinar. Es un placer para nosotros acompañarlos de nuevo y ver la participación de todos nuestros líderes y asociados que muy puntualmente nos acompañan en este espacio tan importante para nosotros y también enriquecedor para todos ustedes. Mi nombre es Consuelo Rangel, soy la coach corporativa y los acompañaré como moderadora en esta GanoWeb. Así que hoy tenemos la fortuna y el privilegio de contar con dos panelistas muy importantes. Por parte del corporativo nos acompaña nuestra coordinadora de compensaciones Salomé Yafrancesco y por parte del liderazgo tenemos una invitada muy especial, nuestra diamante royal Angélica Silva. Para ellas una bienvenida y por favor el micrófono es de ustedes para que puedan brindarnos un saludo. Salomé, bienvenida. Hola Consuelo, muchas gracias por esta invitación. Para nosotros es un honor acompañarlos en esta oportunidad y muy buenas noches a todos. Bueno Diamante, para nosotros es un placer de verdad tenerla aquí en este espacio tan importante para nosotros. Sé que muchas de las personas que nos acompañan hoy en esta webinar están ansiosos por escucharnos. Consuelo, muchísimas gracias Salomé. Aquí tengo una súper, súper compañía corporativa a mi alrededor. Un saludo especial para todos los equipos, para toda esta gran familia GanoExcel esta noche. Bueno, pues definitivamente para nosotros es muy importante dar inicio con puntualidad y vamos a iniciar nuestra acostumbrada GanoWeb, no sin antes recordarles la modalidad que vamos a utilizar. Tendremos en primera instancia unas palabras y una introducción por parte de nuestra coordinadora de compensaciones, Salomé. Y luego, obviamente, nuestra invitada especial, la Diamante Royal Angélica, nos va a brindar toda una información de interés para todos ustedes sobre este tema tan importante como el que tenemos el día de hoy, que es el plan de compensaciones y las 12 formas de ganar. Así que vamos a darle la entrada y le abrimos el micrófono a nuestra coordinadora de compensaciones, Salomé y a Francesco. Consuelo, muchas gracias una vez más. Buenas noches a todos nuevamente. Para nosotros como corporación siempre es un placer acompañarlos en estas capacitaciones que nos brinda el corporativo para capacitarnos y para aprender juntos. Como compensaciones siempre estamos muy dispuestos a contar, digamos, todo lo que hacemos en nuestro departamento y por eso quiero comenzar el día de hoy comentándoles un poco cuál es nuestro rol en el área de compensaciones. Ustedes muy bien conocen y todos siempre están a la expectativa de nuestro rol, pues nosotros somos los encargados de realizar y de liquidar y calcular las compensaciones cada viernes muy puntual. Y para ello, como ustedes saben, Gano Excel es una compañía bastante sólida que se rige por todas las normas y las leyes de este país y por eso pues nosotros también como compensaciones somos un departamento que estamos siempre atentos a todas estas cosas que se manejan en nuestro país. Y por eso nosotros también pedimos una serie de documentos para nuestro proceso. Y por eso les voy a comentar un poco los documentos que nosotros requerimos para el pago de compensaciones que son nuestro registro único tributario, el RUT, la cuenta financiera y la factura de venta para todas aquellas personas que pertenecen al régimen común. Nosotros contamos para ello con un auxiliar de compensaciones en cada una de nuestras sedes a nivel nacional y ellos siempre están muy atentos a atenderlos a cada uno de ustedes, a servirles, a estar dispuestos a colaborarles en cualquier información que ustedes necesiten en cuanto a toda la documentación que se requiere para el pago de compensaciones. Y aquí desde Bogotá siempre también estamos muy atentos para suplir todas las necesidades que ustedes tengan, tanto como en el plan de compensaciones, como con respecto a la documentación. Y claro, para nosotros siempre va a ser un placer saber que ustedes están recibiendo cada fin de semana, cada viernes de cada semana, muy puntualmente, el fruto de la labor que están haciendo tan arduamente. Muchísimas gracias Salomé, para toda la audiencia creo que es muy importante conocer ese punto tan, digamos, enriquecedor de saber qué es lo que hace el Departamento de Compensaciones y cómo ayuda precisamente para esto tan importante como son las compensaciones que brinda Gano Excel. Y bueno, quién mejor que nuestra diamante Royal Angélica Silva, nuestra invitada especial del día de hoy para que pueda en viva voz ante todos ustedes comentarles, hablarles, informarles sobre el plan de compensaciones desde su experiencia, pero sobre todo desde su conocimiento y del trabajo que realiza con cada uno de sus equipos. Entonces vamos a abrirle el micrófono a nuestra diamante. Diamante, este auditorio es todo tuyo. Gracias. Bueno, ya tenemos aquí sonido y bueno, como siempre para mí es un honor, es un placer estar compartiendo con toda esta gran familia Gano Excel un tema tan importante como es nuestro plan de compensación. Bueno, básicamente, más que ser un plan de compensación es un plan de prosperidad. A mí me encanta, me encanta llamar a nuestro plan plan de prosperidad. ¿Por qué? Todas las facetas para nosotros los líderes, para los distribuidores independientes que hacemos parte de esta gran familia Gano Excel nos permite no solamente ganar dinero, no solamente compensar con dinero el esfuerzo de la construcción de equipos de trabajo alrededor de Colombia, sino que también alrededor de esa dinámica de negocio y comercial. Podemos tener un gran familia Gano Excel podemos tener un crecimiento como personas. Es un plan de compensación que nos premia a todo nivel. A mí me encanta, a mí me encanta, antes de arrancar con cada una de estas diapositivas, entregarles a ustedes un mensaje que es el mensaje que debemos de entregar a nuestras generaciones actuales y futuras generaciones. Y es que más que todo el dinero que tiene comprendido nuestro plan de compensación son todos los valores implícitos que están dentro del plan de compensación. A la hora de Gano Excel diseñarlo, imagino por la estructura de nuestro plan que pensó absolutamente en todo, no se quedó nada por fuera. Desde recompensar a la persona que no quiera desarrollar la red y sencillamente quiera ganar de una venta directa hasta aquel que quiere tomar a Gano Excel y a esta carrera como eso, como una profesión y ganar bajo el desarrollo de liderazgo de muchísimas personas sacando su máximo potencial. Así que entremos en materia porque el tiempo se nos va. Hoy vamos a hablar de 12 formas de ganar, pero no les garantizo que hoy terminemos de hablar de esas 12 formas de ganar. Consuelo me confirmará ahora más adelantico, si no logramos dar las 12 formas de ganar, posteriormente podríamos entonces ubicar un espacio adicional en la próxima webinar donde pudiésemos entonces aportarles a ustedes una información contundente, amplia y terminar toda nuestra presentación. Por ahora quiero entonces que miremos en nuestra presentación lo siguiente. Nuestro plan de compensación tiene la siguiente ventaja que está cubriendo todas las etapas que cualquier empresario miraría al tomar una decisión y al unirse a una compañía como lo es Gano Excel dentro de la dinámica de la recomendación de voz a voz. Y es que, que tenga los ingresos inmediatos, es decir, que cada persona que toma la decisión de hacer parte de la compañía pueda ganar de forma inmediata. Dentro de esas ganancias de forma inmediata, me regalan la siguiente diapositiva, gracias, perfecto. Dentro de esos ingresos inmediatos que tenemos, están las ganancias directas, GEN5, MVP, bono superestrella, que es el número 3, el número 4, la rebaja de volumen personal y el número 5, compensaciones de equipo binario. Esa primer parte, cualquier distribuidor, en cualquier paquete ESPID que sea posicionado dentro de una organización, podrá acceder a esos ingresos inmediatos. Tenemos unos ingresos a mediano plazo que son los incentivos para diamantes emergentes, que son 3, diferencial diamante, el GEN5 compresión y el bono de liderazgo. Y tenemos una última parte, ya que es, ya son los bonos a largo plazo. Entonces, digamos que en este momento vamos a ubicarnos en esas 5 primeras formas de ganar de los ingresos inmediatos, pero antes de eso vamos a ver un glosario importantísimo, un glosario de términos, porque al entender estos términos yo voy a poder desarrollar mi organización con ese conocimiento de qué significa por lo menos un ESP. Un ESP traduce un paquete ejecutivo de éxito. La compañía tiene 3 paquetes ejecutivos de éxito, paquete 1, paquete 2 y paquete 3. Por eso se le llama ESP en sus siglas en inglés, que es un patrocinador, es la persona que invita al afiliado, le presenta y lo inscribe con su código, bajo su codificación a Gano Excel, eso es un patrocinador. Felicitaciones a todos los que están conectados y espero que esta noche puedan dormir. Mentiras, no, les voy a quitar el sueño. Y yo cuando entendí realmente el potencial de lo que significa este plan de prosperidad, fueron muchas las noches que no dormí, pero para eso tienes el Gano Café, para que te entretengas toda la noche tomando a partir de hoy. Centro de negocios. Un centro de negocios es una posición dentro del árbol binario, es decir, tú eres un centro de negocios dentro del árbol binario y el árbol de patrocinio. Cuando miramos el árbol binario y el árbol de patrocinio, es importante entender lo siguiente. Cuando seguramente tienes esa pregunta y te la voy a responder antes de que la hagas. ¿Qué significa un binario híbrido? Porque hablamos de algunos términos que son como complicados. El binario híbrido es sencillamente ese híbrido, es la composición de dos árboles dentro de tu estructura de ubicación. Existe un árbol que es el árbol de patrocinio, es decir, es toda la frontalidad y son todos los directos que tú traigas directamente bajo tu código. Tú puedes traer de uno hasta el infinito y los puedes ubicar dentro de tu árbol binario. En tu árbol binario está ese árbol de patrocinio o ese árbol genealógico, en donde están todas tus generaciones ubicadas de forma binaria, donde puedes ubicarlos a tu lado derecho o a tu lado izquierdo. Por eso lo llamamos un binario híbrido, por la composición de esos dos árboles. No necesariamente en tu árbol binario existen personas de tu árbol genealógico, pero sí, obligatoriamente en tu árbol de patrocinio está tu árbol genealógico. Bueno, espero que nos vamos entendiendo en esta sencilla terminología. Precio de costo, bueno, es el precio para los distribuidores o afiliados inscritos a GanoExcel, como precio al vendedor independiente. Un precio es el que yo obtengo al tener un código con GanoExcel y otro precio es el que yo obtengo al comprarlo directamente a otro distribuidor y no se lo compre a la compañía. Son dos precios completamente diferentes. El volumen personal o PB es ese valor de puntos asociado al consumo personal. Es lo que me califica, lo que me mantiene activo. Son los puntos personales, es la recompra personal bajo mi código, donde mensualmente debo de estar activa. Volumen comisionable o CB, que es el valor de esos puntos asociado al consumo personal de los productos GanoExcel. Es decir, cada uno de los productos tenemos una herramienta, ojalá la vean, esa herramienta de 12 formas de ganar. Aquí está, perfectamente. Y en esta parte vamos a encontrar el grosario y en esta parte vamos a encontrar los puntos que contiene cada uno de las presentaciones con GanoExcel. Por ejemplo, el GanoCafe 3 en 1 contiene PBs, personales 14, y CBs, que son los comisionables, contiene 12. Y así sucesivamente tú vas a verlo. Cuando te vas al back office, también vas a encontrar en el back office, donde dices comprar o hacer un pedido, también te van a salir todos los puntos de los productos. Entonces, ¿cuál es la diferencia del PB y del CB? PB es lo que yo compro de manera personal. Y CB es lo que comisiona mi equipo de trabajo y mi árbol binario y mi árbol de patrocinio. Perfecto. Entonces, digamos, mirando aquí la presentación. Activo, mantener un volumen personal mensual mínimo de 50 PB. Es lo mínimo que la compañía, digamos, tiene como requisito. Miren, aquí equipo es muy, pero muy importante que nosotros valoremos esto. Hay muchas compañías con nuestro modelo de network marketing o del mercadeo relacional, donde las compras son de 500, de 800, de 1,000 PBs. Y lo que pasa es que cada persona se toquea de productos y tiene que guardar cantidad de productos en su casa. En este caso, Ganoexceles está hablando solamente de 50 PB. Estamos hablando que, en resumen, son, si quisiéramos comprar 3 en 1, entonces serían 4 cajas de 3 en 1 para estar activos mensualmente. Eso es lo mínimo. ¿Qué pasa si no estás activo? Sencillamente, si tienes una comisión, Ganoexcel paga semanal, y si tienes una comisión, no vas a poder cobrarla y pierdes esos puntos. Entonces, es una conciencia de empresario. ¿Cuánto te vale sostener tu negocio? 50 PBs. Calificado. Una cosa es estar activo y otra cosa es estar calificado. Estar calificado es que tengas tu binario activo. Es decir, que tengas una persona a la derecha y una persona a la izquierda inscritas personalmente por ti y que cada uno tenga una recompra de 50 PBs. Eso es estar calificado. El rango o pierna de pago. Dentro del binario vamos a encontrar entonces dos formas. La pierna de pago, que es donde voy a cobrar, que es la más corta, y el banco en donde se van a acumular los puntos, que sería la pierna más larga. Miremos también la línea descendente. Bueno, se refiere a la posición inicial que tengo dentro de la estructura que veo en mi oficina virtual hacia abajo. Todo lo que yo pueda ver de mí hacia abajo es lo descendente, ¿sí? Es toda mi rama. Y lo ascendente es la línea genealógica de donde vengo, de afiliados por encima de uno existente. Creo que eso es completamente claro. El rango, ya conocemos que hay una escalera al éxito en los rangos que Gano Excel ha propuesto para esta dinámica de crecimiento en el liderazgo, desde asistente ejecutivo, bronce, plata. Tenemos el oro, tenemos el diamante, diamante ejecutivo, diamante premier, diamante royal y diamante corona. Esos son los niveles de rango. Y generaciones, ¿qué son las generaciones? Solo las personas de su organización, a quienes haya inscrito en forma personal y que se encuentren afiliadas con un ESP y que cumplan el requisito mínimo de PIB mensual, se consideran una generación. Es decir, los que hacen parte de tu árbol de patrocinio o genealógico. Miremos entonces la siguiente diapositiva. Entonces, la primera forma de ganar, ganancia directa. Esa ganancia la puedo obtener y percibir diariamente o de manera semanal. Entonces, lo primero es que yo obtengo el producto y tengo unos clientes preferenciales, clientes que aún no toman la decisión y no quieren realmente tener una codificación con la compañía, no entienden aún la dinámica de trabajo, pero quieren consumir el producto. Entonces, yo lo vendo con aproximadamente un 40% adicional de ganancia y pues ahí vemos el ejercicio. De 78 menos 58 que me sale a mí, me va a quedar 20 mil pesos de ganancia para este caso. Es muy importante saber que la ganancia directa es una forma que toda compañía debe tener dentro de sus planes de compensación, pero que no es su fuerte. Que hoy por hoy, Gano Excel está generando y creando redes de consumo. Queremos consumidores, personas que tengan un código con la compañía y que vengan a la compañía y se lo compren directamente a ella. Y para eso, entonces, vamos a ver qué pasa con el siguiente ejercicio que es la segunda forma de ganar, que se llama GEN5 y es pago semanal. El lograr el nivel de ESP, es decir, ESP 1, 2 o 3 calificado, es un requisito para obtener el poderoso GEN5. Es decir, que si tú quieres ganar bonos esa semana de GEN5, de tus generaciones, generación 1, 2, 3, 4 y 5, primero, debes de estar activo mínimo con tu recompra y segundo, debes de estar calificado que tu binario esté activo, que tengas un directo a la derecha, que tengas un directo a la izquierda y que puedas entonces estar listo para cobrar estos bonos. Estos bonos van en la generación 1, que son tus directos, Gano Excel te va a pagar a ti 150 dólares. 150 dólares por cada ESP 3 que traigas a tu equipo de trabajo. Te los ganas cuando tú estás al 100%, es decir, en el paquete ESP 3. Cuando has visto las presentaciones seguramente en los diferentes espacios y eventos corporativos y del liderazgo, escuchas, quieres ganar al 20, al 50 o al 100%, obedece justamente al pago del bono directo de la generación 1. Cuando es en ESP 3 son 150 dólares, cuando es en ESP 2 son 75 dólares y cuando es ESP 1 son 25 dólares. Y ahí claramente está el 100%, el 50% y el 20%. Entonces, para este caso, si tú estás en ESP 3, en la segunda generación, es decir, que tus directos traen dos, ahí están los dos de color azul que trajeron tus directos, entonces, tú te vas a ganar en esa segunda generación 20 dólares. Para la tercera generación te ganas 20 dólares, para la cuarta generación también te ganas 20 dólares, pero ocurre algo en la quinta generación. Y en la quinta generación es que si tú estás activo con 100 puntos, ya no 50, sino 100 puntos, el bono es doble, es decir, 40 dólares. Entonces, es muy importante que sepas que si quieres acceder en el momento en que se vaya formando tu quinta generación y puedas acceder a ese bono doble, estés activo con 100 puntos, es el requisito. Otro requisito importantísimo para que tú sepas es que si quieres ganar los bonos diseñados para este liderazgo debes de estar en algún paquete. Para los consumidores no pueden acceder a ninguno de los bonos diseñados por CanoExcel dentro de su plan de prosperidad. ¿Vale? Entonces, vámonos para la tercer forma de ganar. Espero que esté quedando clara la información. De todas maneras, ahora vamos a abrir un pequeño espacio a esas preguntas que seguramente van a tener y trataremos de solucionar las MVP, bonos superestrella. Es un bono, es un pago semanal. Funciona de manera muy sencilla. Básicamente, cuando esto que te voy a explicar se da en una misma semana, CanoExcel a ti te va a pagar 25 dólares de bono superestrella por tú estar activo. Si tú tienes un directo activo con 100 puntos y ese directo tiene su binario con 100 puntos, cuando se arme esa, digámoslo, trilogía, pero cuando se arme esa figura, tú te vas a ganar 25 dólares. Ahora, muchas veces llega por consecuencia de enseñar a nuestros equipos de trabajo que cuatro cajas no van a ser suficientes para mi consumo y para desarrollar la red y para desarrollar los equipos. Voy a tener que tener esa materia prima en mis manos para poder salir, que es mi mayor herramienta de trabajo y de producción. Entonces, cuando yo enseño a que 100 PB es mejor que estar con 50 PB, también la compañía me recompensa pagándome el bono superestrella, que son 25 dólares. Cuando sucede esto, sucede esto una sola vez por cada línea de patrocinio, es decir, por cada directo que yo tengo. Cuando se cumpla una vez, no se vuelve a cumplir con la misma persona si se vuelve a dar el caso. En este caso, pues tenemos tres líneas aquí en la imagen. Entonces, tres líneas que se calificaron todos con 100 PB y cada línea me generó 25 dólares. Todos los bonos tienen que ver con árbol de patrocinio. Recuerde que dentro de su árbol binario pueden existir personas que usted vea en su estructura, pero son personas que son en colocación por derrame de mi línea ascendente. Esas personas no me van a generar ni generaciones ni me van a generar bonos, solamente me van a generar puntos que ya sería otra forma de ganar que posteriormente la estaré explicando. Vámonos para la cuarta forma de ganar. En esta cuarta forma, que es la rebaja de volumen personal, también es un pago semanal. ¿Cómo funciona la rebaja de volumen personal? Para este caso, se compraron 400 puntos. ¿Me permites la pantalla total? Gracias. No, la anterior. Discúlpenme aquí. Ok. Listo. Para este caso, me califico con 100 puntos. La compañía me toma 100, pero hice una compra de 400. ¿Qué pasa con esos 300 que bajo mi código hice? Porque quise regalarle a mi familia, porque necesito para desarrollar el negocio, porque mi casa no alcanza, en cuatro cajas diarias. Entonces, necesito muchísimas. Esos 300 puntos bajan a la rama de pago. Si tienes, para este caso, 500 puntos, se te suman esos 300 adicionales y te quedas con 800 puntos. La rama larga que es tu banco, que te va a soportar y poder compensar ese puntaje, tiene mil. Entonces, en este caso, tendrías 800 puntos para comisionar. Es muy importante aclararte que esos 300 puntos no te van a servir para calificar un rango. Es decir, tú estás haciendo el rango de oro para esta semana y te faltan 300 puntos. Tienes 4,000, 3,700. Entonces, tú dices, con la rebaja personal, voy a completar los 4,000 puntos y listo. Alcancé el rango de oro y luego vas a estar aquí en la compañía haciendo reclamos. Pero es que yo hice 4,000 puntos. Hoy te lo estamos explicando. Los puntos de rebaja personal no te califican para rancos. ¿Listo? Entonces, es muy importante. Así que, de ahora en adelante, si tú pensabas que no podías comprar bajo tu código, mira que gano Excel, te recompensa y te paga esos puntos adicionales de esas recompras personales. Vámonos para la quinta forma de ganar. Vamos a ver si nos da aquí en la pantalla la quinta forma. Bueno, esta quinta forma que son las compensaciones de equipo binario pago semanal. Fíjate que de las 12 formas de ganar que tiene nuestro plan de prosperidad, tan solo una depende de nuestro árbol binario. Todas las demás dependen del árbol de patrocinio. Es decir, es muy importante, es muy importante que tú tengas claro que entre más personas traigas, entre más personas tengas directas tuyas, más vas a ganar. Porque vas a participar de 11 formas que dependen del árbol de patrocinio. Del árbol binario depende una forma y es justamente esta que te voy a explicar que son los puntos de árbol binario. Entonces vamos a mirar la lámina y vamos a mirar el ejemplo para que quede completamente claro. Entonces, lo primero que tenemos que entender es lo siguiente. Tenemos que ser un ESP calificado para poder participar del binario. Estar en paquete 1, 2 o 3. Es lo primero que tengo que tener claro. Estar activo mínimo con 50 pb y tener mi binario activo mínimo con 50 pb. En este caso, vamos a mirar este binario en la pierna 1. Tengo a un directo con 50 cbs que generó 500 cbs, un ESP3, 500 cbs, un ESP3, 500 cbs. En la pierna izquierda, en este ejemplo, tengo 1,550 cbs y en la pierna derecha tengo 600 cbs. ¿Qué hace la compañía? Lo que hace es que me va a pagar de la rama más corta ese puntaje. ¿Cómo funciona ese puntaje? Es muy importante que sepas que cuando tú adquieres un paquete ESP3 por primera vez, ya te voy a decir por qué te digo por primera vez, porque se puede por segunda y tercera. Por primera vez, GanoExcel a ti te trata más que un diamante cuando compras el paquete ESP3. ¿Sabes por qué? A nosotros los diamantes, el binario, en el porcentaje del binario, lo máximo que nos pagan es el 15%, pero fíjate que a un ESP3 que por primera vez se posiciona, GanoExcel le va a dar el 17%, un 2% adicional que nos dan a los diamantes por 6 meses. Tienen la posibilidad de cobrar el binario el 17% por 6 meses. Si tú te posicionas en un paquete ESP2, la compañía te va a dar el 16% por 4 meses y si te posicionas en el ESP1, te va a dar el 15% por 2 meses. Es muy importante entender esto para saber entonces de dónde salen mis comisiones. En otras palabras, ¿qué hace GanoExcel? El compensa esos 600. De los 600 que tienes en tu rama de pago, pues toma 600 de tu lado izquierdo y lo que hace es que saca el porcentaje y ese porcentaje te lo va a pagar actualmente, GanoExcel está pagando a 2,800 el punto. Entonces, tú haces la conversión y de ahí es que se genera la comisión binaria. Es muy importante que también tengas en cuenta que hasta el Diamante Premier GanoExcel tiene un tope para ese binario. Es decir, que semanalmente podemos cobrar nosotros 7,500 dólares. Guau, o sea, yo sí quiero que te pongas a analizar qué harías tú con 7,500 dólares semanales. Ahora, multiplícalo por 4. Ahí te dejo la tarea. Ese es el potencial hasta Diamante Premier para el Diamante Royal son 8,500 dólares que GanoExcel tiene como tope del binario y para el Diamante Corona 10,000 dólares semanales, 40,000 dólares mensuales por un solo centro de negocios porque más adelante vamos a ver cómo funcionan esos centros de negocio. Dentro de esa parte del binario pues es muy importante, es muy importante que mires es el potencial porque ese es un pago semanal y que esos puntos de donde salen del movimiento de el producto de la recompra de toda una organización que estoy formando de los paquetes ESP1, paquete ESP2 y paquete ESP3 que diariamente y semanalmente están ingresando a mi equipo de trabajo y que debo de tener en el banco puntos para sacarlos. es como si tuvieras una cuenta pues tú tienes la tarjeta y tú vas a un cajero y vas a sacar dinero pero si no tienes dinero ¿cómo lo vas a sacar? En otras palabras el banco de este binario funciona así debes de tener puntos para que cobres los puntos que está generando tu rama de pago vas y los sacas se descuentan solamente esos puntos que se te están pagando y te queda el excedente en tu rama de banco. Entonces espero que digamos que en compensaciones de equipo binario y por un centro de negocios el potencial es inmenso. ¿Qué es lo interesante? ¿Qué es lo interesante de esa forma de ganar? ¿Qué es a la que le llamamos ese residual? Esa libertad financiera a mediano a largo plazo pero desde el mismo momento en que tú ingresas y haces un arranque explosivo y puedes tener 500 puntos a la derecha 500 puntos a la izquierda puedes empezar a generar ya 85 dólares de tu binario ya puedes tener una comisión importante en la semana con solo ese ejercicio pero que más allá de eso es que por cada país tú puedes desarrollar este binario actualmente tenemos a ver me recuerdan 10 países ¿verdad? o 9 países 10 países tenemos y que por cada uno de esos países tú llegues a los topes de 10 mil dólares entonces cuando dentro de nuestra promesa de valor y GanoExcel nos habla de que te puedes ganar un millón de dólares semanales te estoy hablando de una sola forma de ganar que es el binario y no estamos contando los bonos los bonos es para los dulces para los chicles para el mecatto pero verdaderamente el binario es lo que permite que potencialices a mediano y a largo plazo una columna financiera demasiado importante para ti y para tus equipos de trabajo importante y que la filosofía es que tengas una muy buena frontalidad muy buenos directos para que se desarrollen muy buenas generaciones porque las siguientes formas de ganar tienen que ver directamente con tu árbol de patrocinio pues no sé cómo vamos de tiempo mi querida Consuelo porque ya llegamos a la quinta forma de ganar entonces no sé si abrimos espacio para las preguntas hasta este punto y vamos evaluando si nos queda tiempo para seguir entonces con la sexta forma de ganar y de ahí en adelante bueno perfecto diamante efectivamente vemos que si ya empiezan vamos a poder empezar a hacer las preguntas ya algunas se están haciendo por el chat como lo decía nuestra diamante angélica pues este es un tema que es un poco extenso y que definitivamente pues hubiéramos querido que pues abarcarlo en su totalidad sin embargo para mayor claridad y para poder contestar las inquietudes y las preguntas que nuestra audiencia tiene para para esta parte del plan pues hemos acordado muy amablemente con nuestra diamante de nuevo que pudiéramos hacer la segunda parte de este entrenamiento que pudiéramos hacer la segunda parte de este entrenamiento en el próximo 4 de julio en la próxima webinar nuevamente con la participación de nuestra diamante angélica silva que muy amablemente nos ha destinado un tiempo para nosotros y para esta capacitación así que pues lo que no alcancemos a ver el día de hoy lo podemos discutir o lo podremos tener en esa próxima webinar y pues a partir de ahora vamos a empezar a abrir los micrófonos de toda nuestra audiencia tenemos más de 350 personas conectadas de amante entonces esto es importante y cuando hablamos de personas son usuarios porque sabemos que muchos están en compañía de sus equipos y demás entonces vamos a primero permitirle a algunos que están por el chat pregunta Julián Foronda dice ¿por qué manera se puede caer un rango aparte de no tener un binario calificado? Ya ya tengo acá sonido perfecto un rango se puede caer por varios motivos bueno número uno tengo que saber cuáles son las condiciones de cada uno de los rangos por ejemplo si hablamos de un rango de asistente ejecutivo las condiciones de un asistente ejecutivo es que tenga los 500 a la derecha 500 a la izquierda y que yo esté calificado mínimo con 50 pb pero cuando empezamos a hablar del rango de bronce el rango de bronce tiene una condición y es que debo de tener como mínimo un asistente ejecutivo sea en mi rama derecha o en mi rama izquierda si no tengo ese asistente ejecutivo pero tengo 1500 puntos a la derecha 1500 puntos a la izquierda y 50 pb personales pues entonces no estaría calificando necesariamente tendré que tener un asistente ejecutivo que significa tener un asistente ejecutivo que esa semana que yo estoy creando ese rango esa persona esté cobrando su asistente ejecutivo por su binario porque una cosa es llegar al rango pero otra cosa es semana a semana cobrar con el rango con que estoy calificando si estamos hablando de plata que también requiero de un asistente ejecutivo se me puede caer por falta de ese requisito pero hablemos de oro oro se necesitan dos asistentes ejecutivos puedo tener uno puedo tener los 4000 a la derecha los 4000 a la izquierda pero me falta un asistente ejecutivo se me puede caer por eso y otra a partir del rango de oro debes de tener siempre como mínimo para poder calificar ahora también es muy importante que algunas personas ven que la rama de pago siempre se va guardando unos puntos porque gano y se siempre liquida 100 200 digamos que 25 puntos 30 que van sobrando se van guardando en un banco así sea en tu rama de pago en el momento en que tú vayas a calificar por primera vez ejemplo un rango de oro tú debes de hacer los 4000 puntos libres completamente de ese banquito que se fue guardando hemos visto ya casos que un rango de oro se fue pero si yo tenía 4120 puntos esos 120 puntos hacían parte de un banco que gano siempre lo va a ir pagando pero que no se contabiliza como los 4000 libres de la semana para tú adquirir un rango así sucesivamente vas a ir mirando dentro de las herramientas que tienes cuáles son las condiciones de cada uno de los rangos esos tan solo fueron unos ejemplos espero que haya quedado en ese rango bueno diamante muchas gracias les recuerdo a todas las personas que están conectadas que vamos a empezar a abrir los micrófonos pero para eso es importante que ustedes también tengan su conexión de micrófono abierto para que de esta forma los podamos escuchar voy a hacer otra segunda pregunta que nos hace José Ricardo Barrera se vedo por el chat y dice ¿se puede repetir o es una única vez el pago de por vida? José Ricardo José Barrera pregunta ¿se puede repetir o es una única vez el pago de por vida? no no la pregunta no fue clara entonces le vamos a pedir a él que por favor nos aclare la pregunta para de esta manera poderla contestar vamos entonces un consumidor puede subir de rango pregunta Martín Felipe Gaviria sí claro que sí puede subir de rango básicamente si cumple con las condiciones que se requiere para subir de rango entonces para eso nos vamos a la herramienta y miramos cómo me hago asistente ejecutivo el consumidor puede participar de las 12 formas de ganar tan solo de una que es del binario entonces digamos que si hace el puntaje y si está calificado puede empezar a subir de rango perfecto bueno vamos con una pregunta vamos a abrir micrófono Angélica Patiño abrimos un micrófono hola Angélica muy buenas noches te escuchamos ¿desde dónde te conectas? desde Tuluá desde Tuluá ok Angélica te están escuchando adelante con tu pregunta mi amante muchísimas gracias por tu entrenamiento con mucho gusto Angélica mi tocaya dale me animaste me animaste mi amante una pregunta para la forma de ganar número 5 que es compensación de equipo binario si tú dices que esta es la comisión al 17% por la primera vez que tú compras el paquete 3 correcto si yo lo compro por segunda vez ya luego de haber pasado los seis meses ¿cómo sería mi comisión? buenísima tu pregunta porque no lo dije gracias gracias porque me faltó complementarlo cada seis meses nosotros tenemos la posibilidad si no tenemos un rango de diamante para cobrar el 15% y estamos al 10 al 11 o al 12% de acuerdo al rango en el que estemos podemos cada seis meses comprar nuevamente el paquete ESP3 donde me va a calificar ya no al 17% por seis meses sino al 15% por seis meses entonces es importante tener en cuenta esto ahora que no quiero hacer la recompra ESP3 cada seis meses pero quiero estar al 15% los invito y bienvenidos a todos los que quieran hacerse en diamantes muchísimas gracias doña Manny con todos gracias un abrazo bien grande igual para ti bueno vamos ahora con una pregunta en el chat dice Steven Soto cuando un diamante le pagan el 15% y recompra el paquete ESP3 le pagan al 18% o se suma el 15% más el 18% o el 15% más el 8% Esteban es el que está hablando Steven Soto ay Steven a mi me encantaría pasar esa solicitud a Gano Excel eso sería una muy buena idea que pudiéramos todos los diamantes unirnos y pasarle a Gano Excel pero no ya Gano Excel el tope dentro del binario está con el 15% vale entonces más adelante Gano Excel constantemente está pensando en el bienestar de todos sus socios y considero que todas las promociones que normalmente se adapta que el 2% que de hecho estamos en la recta final de nuestra promoción a los nuevos rangos con el 2% nos queda una semana esta y la siguiente semana y terminamos yo sé que Gano Excel siempre está pensando en eso por ahora es el 15% ya si yo quiero hacer una compra de ESP3 es porque yo quiera tener más producto pero digamos que no por algo adicional perfecto diamante vamos a abrir el micrófono a Sandra Torres Sandra ¿nos escuchas? les recuerdo que es importante que ustedes abran el micrófono también para de esta manera poderlos escuchar vamos con el siguiente que es Sandra Palacios Sandra estamos abriendo tu micrófono ¿nos escuchas? bueno continuamos con Rosa María Cruz Trujillo le abrimos el micrófono Rosa María excelente noche mi diamante angélica bueno yo tengo una pregunta que me está rondando hace ratito por mi bueno yo soy paquete 3 me ingresa un paquete consumidor y ese paquete consumidor ingresa un paquete 3 ¿cuántos bonos le puedo llevar a un? Rosa María perdónanos un minuto por favor te puedes acercar más al micrófono y hablarnos un poquito más fuerte porque no te estamos escuchando ok vale bueno yo soy paquete 3 ingresa un paquete consumidor el paquete consumidor me ingresa un paquete 3 ¿cuántos paquetes o cuántos bonos de paquete 3 le puedo yo cobrar a un paquete consumidor? Rosa qué pena acabo de escucharte ¿me puedes repetir la pregunta? que ya ya te puedo hacer bien vale vale mi diamante soy paquete 3 tengo un paquete consumidor y ese paquete consumidor me ingresa un paquete 3 directo de él ¿cuántos bonos le puedo yo cobrar a ese paquete consumidor? bueno inicialmente esa digamos estamos hablando de la séptima forma de ganar en este caso lo que hace la compañía es que siempre va a repartir el 100% de las comisiones ganó y nunca se va a quedar con ninguna comisión el consumidor unida básicamente ese bono se gana 25 dólares 20 dólares en un paquete uno que corroboran 25 dólares y el excedente de un paquete 3 que son 150 dólares la compañía busca el primer diamante de línea ascendente y se lo paga a eso básicamente así funciona es muy importante que se sepa eso porque a mí me va a llegar el bono y no te preocupes que yo te lo devuelvo y hacen negociaciones internas cuando llega la hora de la comisión no está el bono y entonces se preocupan y ya se han comprometido es muy importante que dentro de la propuesta de valor sepamos que el cano se reparte siempre a los diamantes de línea ascendente lo que son las comisiones que se dan de pagar espero que haya quedado resumida la pregunta muchísimas gracias bueno ahora vamos con abrirle el micrófono a Nuri Cuellar Nuri ¿nos escuchas? bueno seguimos con Marlon Marlon ¿nos escuchas? bueno mientras tanto que algunos abren su micrófono vamos a ir con unas preguntas que tenemos en el chat si un diamante compensó una vez como diamante pero próximas semanas como platino de todas maneras pagan al 15% sabiendo que solamente calificó como diamante una vez Julián Frondo mira Julián GanoExcel paga el porcentaje de la semana de acuerdo al rango que tengas en la semana es muy importante que a pesar de que tengo el estatus y GanoExcel me va a seguir reconociendo como diamante en todos los espacios magazines herramientas y demás GanoExcel si me va a calcular la comisión con el porcentaje del rango si es platino sería entonces el 14% si vuelvo la siguiente semana a recuperarme digámoslo así y tengo el porcentaje de diamante me vuelve y esa semana le queda con el porcentaje de diamante muchísimas gracias diamante vamos con una abrir el micrófono a Luis Mauricio con gote arango Luis Mauricio nos escuchas les recuerdo que es importante que ustedes abran el micrófono bueno creo que tengo a Marlon Arias Marlon buenas noches si buenas noches buenas noches Marlon buenas noches como están excelente Marlon gracias a Dios cuéntanos si no que es que tenía una preguntita me dieron que había una semana para calificar para poder ganarme un bono del 2% y quería saber si cuando yo califique no me pues no me apareció en el en el back office el pues lo que me dieron no me apareció entonces quería saber si no aparecía ahí sino que simplemente lo mandan a la cuenta ¿cuándo calificaste? en la semana pasada perfecto entonces la semana pasada estuvimos en el ciclo 5 en el ciclo de la semana pasada ¿cuál fue? sí pago no 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 el ciclo corriente no pago sino el que fue la semana pasada la semana pasada fue el ciclo 5 49 ¿verdad? cuando a ti te sale dentro de 8 días que te va a salir esa comisión a ti no te va a salir ese 2% calculado en tu oficina virtual ¿cuándo te vas a dar cuenta? el viernes dentro de tus comisiones ese adicional de 100 mil o 500 un millón no sé lo que haya sido para ese 2% en ese ciclo es lo que se te va a sumar a tu cuenta bancaria pero no va a aparecer en el back office ¿vale? ¿por qué? porque es una promoción y no hace parte del plan de compensación permanente por eso no aparece dentro del back office sino en cuenta bancaria sí muchísimas gracias feliz noche con mucho gusto bueno vamos con el siguiente vamos a abrirle micrófono a Lisset Lozano Lisset muy buenas noches ¿nos escuchas? bueno continuamos entonces con Gloria Esperanza su escón Gloria Esperanza ¿nos escuchas? les recuerdo que es importante que abran su micrófono entre tanto vamos entonces con unas preguntas que nos hacen desde el chat Diamante escribe Oscar David Babilonia ¿cómo reclamar los puntos que quedan en el banco? ah bueno los puntos que quedan en el banco se pueden reclamar generando en el otro lado puntos es de la única forma que yo puedo retirarlos del banco es decir si yo no tengo puntos a un lado no puedo sacarte del otro lado la única manera de sacarlos es activando el binario perfecto hay otra pregunta y dicen si tengo un directo que asocia a otra persona y ese directo mío ya no está el directo de él pasa a ser mi directo si pasaría a ser digamos esa segunda generación pasaría a ser para él primera generación en caso de no existir ya estar en no use y totalmente inactiva esa posición pasaría a ser su primera generación perfecto ahora vamos con abrir micrófonos nuevamente les recomiendo por favor abrir su micrófono para que los podamos escuchar entonces voy con Gloria Esperanza su escúm ¿nos escuchas? bueno continúo con Giovanna Sianzi Giovanna te abrimos micrófono ¿nos escuchas? bueno aquí me aparece que ustedes no abren el micrófono y si ustedes no abren el micrófono es imposible que los podamos escuchar así que nuevamente se los recuerdo soy insistente pero es que aquí sé que tienen mucho la manita levantada pero si no abren el micrófono no los vamos a poder oír nuevamente vamos aquí con Lida Jimena Santiago nuestra diamante nuestra diamante Lida Santiago diamante nos escuchas hola diamante sí muy buenas noches ¿cómo están todos? hola Consuel mi querida diamante Lida qué gusto escucharte te están escuchando ok diamante estamos acá en equipo viéndonos este poderoso espacio y surgen unas dudas y lógicamente pues hemos llamado a compensaciones a averiguarlas y no hemos tenido la respuesta como tal hay personas en el equipo que por árbol de patrocinio les están llegando comisiones desde Bolivia en este caso un ejemplo ciclo 544 45 46 47 y aparecen en Nelva Coffee aparecen en compensaciones pero no aparece el pago como tal bueno entonces para esta parte le voy a permitir a Salome que nos haga la respuesta nos dé esa respuesta y ahorita les hablo algo un poquito sobre las comisiones internacionales Salome gracias Salo ya permítame un segundito activamos el micrófono Salo le toca ya bueno yo yo les voy contando un poco ah bueno ya ya está Diamante muy buenas noches bueno en respuesta a su inquietud le comento que las compensaciones internacionales no se pagan de igual manera que las locales las locales las pagamos cada viernes cada semana cada viernes las internacionales como lo dice el plan de compensaciones se pagan mensualmente pero se pagan únicamente cuando se cierra el periodo es decir cuando finaliza o cuando se genera el pago del último ciclo del periodo entonces estamos hablando de los ciclos 545 y hace la semana pasada cerramos el mes de abril de mayo perdón en el ciclo 547 perdón si 47 entonces en el plan de compensaciones nos indica que nosotros necesitamos para hacer la liquidación de esas compensaciones internacionales de 15 a 20 días hábiles para generar el pago entonces no se paga semanalmente los ciclos sino que se pagan una vez al mes todos reunidos los del periodo bueno Salomé yo también voy a aprovechar para hacer una pregunta que seguramente también nuestros diamantes y líderes emergentes también tengan con respecto a sus comisiones internacionales en la oficina virtual nos aparece comisión internacional ejemplo 600 dólares pero esa comisión de 600 dólares no nos llega completa a mí me encantaría que les explicaras y nos explicaras por qué no llegan completas y cuáles son esos deducibles dentro de nuestro país al cambio de la moneda claro las compensaciones internacionales aquí en Colombia no les aplicamos ningún tipo de retención el país de origen es el que le aplica directamente la retención y cada país cuenta con una retención diferente entonces esa es la única retención que se le aplica al neto de esa compensación en dólares y posteriormente a nosotros nos llega aquí ese valor después de esa retención es decir ya el valor literal a pagar y nosotros neto exactamente y nosotros lo que hacemos aquí es cambiarlo a la moneda que es este a la tasa de cambio del día que estamos realizando el pago perfecto ok diamante no sé si tengas alguna otra inquietud o todo quedó muy claro todo quedó muy claro muchísimas gracias un saludo desde Valledupar a ti bueno excelente que rico que nos acompañe de verdad para nosotros es supremamente importante contar con ustedes y con sus equipos muchísimas gracias diamante Lida y nos vemos en una próxima oportunidad bueno ahora vamos a abrirle el micrófono entonces a Elizabeth Cisa Elizabeth nos escuchas buenas noches Elizabeth bueno continuamos con Doris Cáceres Doris nos escuchas y los escucho muy bien hola ¿cómo estás? bien sí señora muy buenas noches mi diamante una pregunta yo soy consumidora ¿sí? entonces mi pregunta es por ejemplo digamos yo compré dos cajas de tres en uno el dos de la primera semana del mes y para estar activa pues igual compré dos cajas más en la tercera semana del mes digamos ahí estoy activa o no o pierdo digamos esos puntos que me están comisionando a mí me encantaría que compensaciones le pudiera resolver esa duda ¿escuchaste? no ella compró ella es consumidora y ella compró dos cajas a principio de mes y al final de mes compró otras dos entonces ella dice ¿estoy activa? no pues ¿sí fue esa la pregunta? sí sí señora sí bueno la activación se debe hacer en la misma semana cada mes por eso en el calendario de compras aparecieron unos colorcitos en cada semana entonces lo ideal es que la persona que quiere mantenerse activa se mantenga activa cada cuatro semanas haciendo su recompra de mínimo 50 pbs entonces si en la primera digamos en la semana de color verde compraste únicamente dos cajas y no te sumaban los 50 pbs y la otra compra la hiciste antes de que de que llegue nuevamente esa semana ahí te sumaría digamos los pbs pero a partir de esa fecha sería la activación ah bueno estoy activa en la segunda en la segunda compra exactamente en la primera no estabas activa porque estabas con menos de 50 pbs ves cuando completas los 50 pbs y hasta donde duren los 50 pbs nuevamente estás activa entonces es mejor hacerlo en una sola semana en una sola semana si no pues igual puede ser en varios días de una semana pero no en varios varias semanas de un mes y uno pierde los puntos o no si no estás con los 50 pebe pierde los puntos ahora si está con 28 puntos ya es una pregunta técnica esos puntos se pierden o no se pierden antes de que digamos la activación dura 4 semanas si la persona durante más de 4 semanas se encuentra inactiva esos puntos se pierden si antes de que se cumplan las 4 semanas la persona se la compra para activarse nuevamente ahí pues no perdería esos puntos bueno muchas gracias quedó muy claro en este espacio que es abierto Gano Excel felicitaciones a toda la organización a todos los diamantes pues que usan su tiempo pues para entrenarnos con mucho cariño con mucho amor muchísimas gracias a ti Doris porque participas y bueno esa es la idea que ustedes puedan aprovechar al máximo estas herramientas que Gano Excel diseña para todos ustedes entonces ahora vamos a abrir el micrófono a Diego Fernando Bermúdez Diego nos escuchas bueno vamos a abrirle el micrófono entonces a Rosario Dávila Rosario nos escuchas buenas noches Rosario aló Rosario tienes el micrófono abierto nos escuchas no sé qué pasó ahorita volvimos a aló no la escuchamos bueno vamos a abrirle entonces el micrófono a Viviana Paola Barbosa Viviana nos escuchas aló Viviana hola Viviana ¿cómo estás? ¿nos escuchas? ¿me escuchas? sí te escuchamos perfectamente acércate un poco más al micrófono por favor para poderte escuchar mejor hola sí pero acércate más al micrófono para que te podamos escuchar yo tengo la siguiente pregunta ¿no puedo realizar y crear asistencia en el no Viviana no te estamos entendiendo por favor arregla tu micrófono si no entonces te invito a que por favor no la escribas y con mucho gusto te la contestamos porque no no te estamos escuchando vamos entonces con el siguiente que es Martín Felipe Gaviria Martín abrimos tu micrófono ¿nos escuchas? ¿no? sí señorita muy buenas noches Mediamante ¿cómo está? bien Felipe muy bien gracias a Dios Mediamante una preguntita esto estoy aquí desde la ciudad de Neiva cuna de diamantes así es así es sí señora Mediamante tengo afiliados consumidores la primera es directa la segunda es directa de mi directa o sea indirecta mía segunda generación tuya segunda generación en la tercera generación se activa un paquete uno un paquete empresarial ese bono me llega a mí yo soy en paquete uno me llega ese bono o ya se va hacia el diamante según el plan de compensación se va al diamante al primer diamante calificado de línea ascendente según el plan de compensación de todas maneras mira en el momento en que haga el corte y nos cuenta si ese caso se llega a dar que lo recibas tú pero según el plan de compensación es diamante de línea ascendente listo y cualquier otro paquete digamos empresarial de ahí para abajo correcto correcto por eso sí exacto por eso es muy importante que cuando se empiece a dar una dinámica como se te está dando en tu organización hagas el esfuerzo y te pases al paquete ESP3 y ayudes a que cada uno tenga al menos un paquete para que no digamos dejen de percibir esos bonos no se pierden como te digo siempre los va a entregar pero los dejan de percibir ustedes listo listo mi diamante muchísimas gracias con mucho gusto bueno bueno diamante ahora vamos a abrirle el micrófono a Johan Johan nos escuchas buenas noches Johan buenas buenas noches escuchan diamante sí Johan ya te estamos escuchando cómo estás muy bien gracias mi diamante Angélica es que ya pues digamos en varias preguntas anteriores has mencionado y has aclarado que las ganancias con el paquete ESP3 por primera vez cuando se paga por primera vez hasta los 6 meses es el 17% ¿sí? sí correcto pero entonces ¿qué pasa con el el paquete ESP2 y el ESP1 y pues si también entraría el paquete de consumidor digamos esos porcentajes digamos que el consumidor dice que como la la primera semana es como del 10% del ESP1 es es el ESP1 dice que es del 15% en los dos meses y el ESP2 dice que es del 10% por cuatro meses por primera vez entonces esas otras como varían allí al que el 15% ese tiempo y me encanta mucho la pregunta yo también se la voy a hacer a Salomé para que nos quede completamente claras por segunda vez la recompra el paquete ESP3 va a dar el 15% si alguien compra el paquete ESP2 o el paquete ESP1 ¿cómo funcionan los porcentajes en una segunda compra? siempre en una segunda compra si la persona por primera vez ya compró un paquete 3 la segunda compra de un paquete 3 siempre le va a dar el 15% si la persona baja de paquete ya el porcentaje va a ser el del rango siempre o sea si un paquete 2 compra un paquete 2 le da el 15% por segunda vez si la persona es un paquete 2 y compra un 3 por segunda vez le va a dar también el 15% siempre la segunda compra de un paquete va a dar el 15% siempre y cuando sea el mismo paquete o superior si es inferior va a dar el porcentaje del rango clarísimo clarísimo es decir que si un ESP1 compra un ESP1 o 2 o 3 se va a quedar al 15% ¿estamos? sí señor pero si un paquete 2 compra un ESP1 entonces ya empieza con el porcentaje de su rango que tenga en esa semana muy claro o sea hay algo más digamos que no me queda bueno yo entiendo que pues obviamente uno siendo digamos un ESP3 va a procurar conseguir de nuevo pagados los 6 meses el ESP3 pero digamos como a eso me refiero más que todo es que digamos un ESP3 pasan esos 6 meses tiene que digamos hacer sí o sí una recompra de nuevo de ese paquete para digamos mantener ese porcentaje o sea no es simplemente obtener los 50 puntos personales para mantenerse activo y digamos que esté con ese rango y con ese porcentaje del 15% mira no es obligatorio es sencillamente una propuesta que te brinda GanoExcel dentro del plan de compensación o de prosperidad en que si tú quieres comisionar más y al no haber alcanzado en esos primeros 6 meses el rango de diamante para quedar al 15% te abre dentro del abanico de posibilidades la forma de que vuelvas a ser un ESP3 para quedar al 15% no es obligatorio si quieres no tienes el número pues puedes continuar con el 15% que es normalmente el porcentaje que GanoExcel tiene para toda afiliada cuando inicie ok ya vale bueno mi diamante muchísimas gracias con mucho gusto bueno muchísimas gracias a ti ahora vamos a contestar algunas preguntas que están por el chat dice acabo de escuchar Michael Botero acabo de escuchar que el binario es de tope de 7500 dólares por cada país quiere decir que cuando llego al tope en Colombia es mejor construir en otro país si quiero crecer mira es muy inteligente es exageradamente inteligente ahora hay cosas que uno no controla ¿sí? porque tu organización se puede ir a tal profundidad que te puede dar más de 58 mil puntos que digamos traduce los 7500 dólares o los 8500 dólares pues para ese momento ya deberías de haber abierto hace mucho rato equipos en otros países entonces desde el mismo momento en que tú tienes la posibilidad de hacer una expansión responsable y si llegases a construir ese diamante corona a futuro con porcentajes o puntajes de otros países y no solamente de un país no vas a estar flochado como decimos dentro del binario sino que vas a poder cobrar los binarios full sin perder un solo punto entonces es muy inteligente construir también en otros países perfecto entonces vamos con otra pregunta de Viviana Paola Barbosa que no se pudo conectar y la invitamos a que nos escribiera por el chat dice yo puedo calificar de asistente ejecutivo en una semana si mi binario se activa en la pata más larga ya que tengo activa ya que la que tengo activa es la pata más corta y esa semana cobro 500 ¿puedo calificar como asistente ejecutivo? a ver entiendo tienes por un lado 500 guardados que es el banco estás activa entonces para ser asistente ejecutivo solamente es que actives la otra rama con los 500 y ya eres asistente ejecutivo porque ya tienes 500 puntos en el banco que te soporta para ser asistente ejecutivo claro que sí listo ahora vamos nuevamente a abrir micrófonos vamos a abrir el micrófono a Sergio Sergio Elías Sergio Elías Trejo buenas tardes Sergio te escuchamos buenas noches mi diamante ¿cómo estás? muy bien Sergio gracias a Dios excelente conectado aquí desde Caucasia Antioquia los diamantes de Caucasia ahí conectados muy bien felicitaciones saludos para todos una persona del equipo tiene una pregunta pues algo similar a unas que ya te hicieron entonces lo voy a pasar al micrófono para que te la realice adelante mi hermano Carlos buenas noches mi diamante Carlos Trejo ¿cómo estás? gracias a Dios mi diamante la consulta es la siguiente tengo una directa consumidora pero está inactiva y ella puede patrocinar un un directo en Speed 3 o no puede mira y la otra sería en una allí en caso de algo que pueda ¿a quién le llegaría esa comisión? ¿le llegaría al patrocinador de la de enseguida o le llegaría al primer diamante? ok lo primero es que ella puede patrocinar ¿ya? pero ella va a perder esa comisión de esa semana ¿sí? por supuesto porque está inactiva entonces digamos que ese bono se lo ganaría el primer diamante calificado de esa línea ascendente hacia arriba el sistema busca, 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 busca y está se lo entrega al primer diamante calificado que encuentra entonces digamos que si va a haber un ESP 3 es muy importante que a la hora de construir podamos ayudar a ese consumidor a que tome al menos un paquete ¿sí? porque pues ya va a tener una persona directa en paquete ESP 3 y es muy responsable dar esa información de construcción para que no pierda ese bono pero así funciona si no está activo no cobra ningún bono y los bonos pasan a diamante de línea ascendente perfecto muchas gracias mi diamante muy amable Dios te bendiga amén amén bueno ahora vamos a abrir el micrófono a Rosario Dávila que nos ha levantado varias veces la mano Rosario ¿nos escuchas? hola buenas noches buenas noches ¿desde dónde te conectas? desde Santa Marta excelente Rosario desde Santa Marta super cuéntanos mira es que yo soy muy nueva en el negocio realmente pero bueno estoy creciendo con ESP 3 y estoy muy contenta pero tengo una pregunta tengo una socia que ella me dice que ella por su actividad por recomendación de su contador y su revisor fiscal ella no puede cambiar la actividad económica en el RUT entonces ¿cómo hace para cobrar la comisión? bueno ya mismo Salomé nos va a responder muy buenas noches bueno la compañía ha determinado dos actividades que deben acompañar el RUT para reclamar las compensaciones y son actividades que tienen que ver directamente con la actividad que se desarrolla en Excel como mercadeo en red entonces es un requisito para nosotros como compañía tener que solicitar digamos a los vendedores independientes que cuenten con esa actividad en el RUT para poder hacer la dispersión de las compensaciones por la relación que tienen las personas con la compañía en el contrato de mercadeo en red entonces nosotros no solicitamos que las personas cambien de actividad sino que adicionen de ser posible la 8299 o la 4799 sí no yo eso lo entiendo pero ella me dice que ella no puede adicionar esa actividad por recomendación de su contador y su revisor en ese caso digamos particular si tocaría que nos pudieran hacer la petición vía correo electrónico para poder escalar el caso directamente con nuestros contadores ok bueno muchas gracias bueno con mucho gusto buena noche buena noche bueno vamos entonces ahora a abrirle el micrófono a Juan Manuel Ortiz Juan Manuel nos escuchas hola hola buenas noches Juan Manuel te escuchamos tengo una pregunta yo estoy afiliado con el paquete ESP3 pero si yo afilio a otra persona con un paquete menor ¿a quién se leerían esas comisiones? ¿al primer diamante o viceversa? perdón me escuché bien ¿qué dice? ¿puedes repetirnos por favor? yo estoy afiliado en el paquete ESP3 ¿cierto? si me escuchas si ya ya te escuché o sea tú eres paquete ESP3 y entonces tú afiliaste a una persona en paquete ESP1 ¿verdad? voy a afiliar a una persona a paquete ESP1 entonces como tú estás en el paquete ESP3 tú te puedes ganar todo el bono completico del ESP1 o todo el bono completo del ESP2 o todo el bono completo del ESP3 porque tomaste la máxima posición que te permite ganar todos los bonos al 100% felicitaciones ok entonces si una persona del ESP2 quiere afiliar a una del ESP3 ahí sí la comisión se iría para el primer diamante exactamente esa diferencia es la que se va para el primer diamante que bien ah listo mi diamante muchas gracias eso es muy bien claro que sí bueno vamos entonces ahora a dar abrir micrófono a Carmen Alicia Durán Carmen Alicia nos escuchas buenas noches mi diamante Carmen buenas noches que tal como estás mi diamante te habla Carmen Alicia desde el agrado Huila uju desde el Huila que bien saludos a todo ese equipo del Huila con mucho gusto mi diamante una pregunta en la primera no perdón no sí en la primera generación tengo una consumidora yo hice pues la consulta de el esposo se asoció como socio con el paquete 3 yo pregunté o sea se hizo inicialmente a nombre mío ¿sí? pero en Bogotá me dijeron ella quedó directo tuyo exacto la consumidora y el esposo que había quedado como como directo mío ¿sí? pero entonces en Bogotá me dijeron porque la idea es que la es que la mi cuñada pues se asocie luego ¿no? mantener como ese nivel para poder asociarse ya con el paquete 3 entonces en Bogotá me dijeron que lo ideal era que él quedara directo de ella aún siendo consumidora entonces yo pregunté que por decir el gen 5 ¿a quién pasaría? porque pues ella es consumidora y siendo el directo entonces me dijeron que no que pasaba a la persona que había auspiciado a ella o sea yo no sé si ahí habría entendido mal sí en ese sí mira en ese caso digamos tú lo afiliaste a él tú estás en paquete ESP3 ¿verdad? sí señora y él se afilió en paquete ESP3 es correcto sí señora a ti te llega el bono a ti te llega el bono ahora la recomendación la recomendación que hacen las personas que te contestan desde el call center es una recomendación muy sana ¿por qué? porque una de las filosofías de nosotros al desarrollar equipos de trabajo es que las familias queden dentro de esos equipos de trabajo y se puedan beneficiar ¿ves? entonces bueno como te digo pues ya son temas que también los podrías manejar con tu línea de auspicio pero en este caso puntual tú te ganas el bono del paquete ESP3 es decir los 150 contadores ah ya ah perfecto mi amante muchísimas gracias y para aclarar que un consumidor no hace parte de una generación para que alguien sea contado como generación tiene que estar en alguno de los ESP ah perfecto mi amante muchísimas gracias con todo el gusto bueno vamos entonces con algunas preguntas del chat diamante dice diamante ¿puedo hacer el rango oro con puntos sin tener asistentes ejecutivos? perdón ¿puedo hacer? ¿puedo hacer el rango oro con puntos sin tener asistentes ejecutivos? pregunta Nancy Herrera bueno las condiciones son las condiciones como cada rango tiene una condición la condición del oro es que tengas dos asistentes ejecutivos así tengas el puntaje no te harías oro hay otra pregunta por el chat y dice buenas noches Luis Mauricio Congote ¿cuántos directos debemos patrocinar para ser aprendiz elite? dos directos uno a la derecha y uno a la izquierda Rosa María Cruz Trujillo dice yo soy SPI 3 ingreso un paquete consumidor y el consumidor ingresa con un paquete y el consumidor ingresa un paquete 3 ¿cuántos bonos de paquetes 3 le puedo cobrar a un consumidor siendo yo paquete 3? no no es claro es decir el bono que genera ese paquete y SPI 3 no se lo gana la persona que afilió a la consumidora o al consumidor se lo gana el diamante de línea de auspicio el primero que encuentre el sistema entonces en ese caso ninguno de los dos ni el consumidor ni tú podrían percibir ese bono bueno ahora vamos con nuevamente abrir algunas personas vamos a dejar los últimos 10 minutos de preguntas perfecto sabemos que son muchas las preguntas que tenemos los invitamos igual que puedan escribirnos al correo que aparece registrado allí de Gano Excel y tengan la plena seguridad que esas inquietudes o esas preguntas que ustedes tengan serán direccionadas al departamento de compensaciones o en fin para que ustedes puedan solucionar todas las inquietudes que tienen entonces vámonos con John Jairo Reyes John Jairo abrimos tu micrófono muy buenas noches mi amante buenas noches John Jairo buenas noches bien si señora adelante mi amante buenas noches la pregunta de una socia que yo tengo que ella pregunta ella adquirió un paquete SP1 y ella hace hace más más alantico cambia de paquete a SP3 pero ella ya tiene puntaje por ese o sea en el paquete 1 que si hace el cambio esos puntos se le borran o le siguen bueno digamos que la calificación de ESP1 ESP2 y ESP3 obedece única y exclusivamente para los bonos que tiene diseñado la compañía dentro del plan de compensación que son 11 formas que dependen de bonos para eso te va a servir el estatus 1 2 o 3 pero para el binario lo importante es que tengas alguno de los paquetes puedes comisionar si estás activo en este caso si pasas al paquete ESP3 vas a quedar al 100% en ganancia con los bonos y vas a poder cobrar el binario y los puntos que tengas acumulados empieces a hacer y a desarrollar la otra rama de pago empieces a cobrar tu binario entonces básicamente la subida y el upgrade al ESP3 te permite ganar al 100% los bonos ah bueno muchas gracias mi amante claro que sí con mucho gusto bueno ahora vamos a abrirle el micrófono a Natalia Sandoval Natalia buenas noches hola buenas noches Natalia si me escuchan si Natalia escuchamos tengo una inquietud ahora que estaban hablando de los pagos internacionales yo ingresé un consumidor de Nueva York y pues yo no lo he visto pues ya pasó como el mes y yo no he visto el pago pero entonces tengo mi inquietud o sea solo pagan a un solo consumidor al mes o tiene que estar compensado uno a la derecha de Estados Unidos y otro a la derecha de Estados Unidos ok lo primero es que la posición de consumidor no te genera bono listo pero te genera puntos gano Excel si en un país tú no tienes el binario te paga el 50% de los puntos que estés comisionando y te paga esa comisión normalmente cada 4 o 5 semanas dependiendo el caso de esa comisión internacional no sé si Salome quiera de pronto ampliar algo bueno en cuanto al pago independientemente de la cantidad de ciclos en el periodo que se hayan comisionado se pagan mensualmente entonces si del periodo de mayo que va del 543 al 547 solo se comisionó el 544 entonces cuando finalice este periodo después de 15 a 20 días se pagaría únicamente ese ciclo de compensación ahora sí si no se han percibido esas comisiones es que un consumidor cuántos puntos está generando ahora ya eso le vamos a aplicar la comisión y el ingreso de ese dinero al país básicamente no vas a generar comisión porque es muy poca muy baja entonces seguramente no las percibir ok aunque así el consumidor haya hecho mucho más de 50 pesos bueno a partir de cuántos puntos dan excel paga esa comisión internacional pues para generar compensaciones internacionales la persona debe si la persona si es digamos si es en cuanto a bonos generacionales la persona tiene que encontrarse inscrita en un paquete si es por binario la persona debe contar con binario calificado en ese país para poder percibir esa compensación por una sola persona en un país no se va a percibir una ganancia de binario ok así no ese sí lo tengo claro tenía como la duda de eso de que si uno ingresaba a consumidores y si le pagaban a uno o solo se veía en puntos te van a pagar en los puntos en este caso si no están compensados de una sola rama el porcentaje en el que si estás al 10% ganancial te paga el 5% de esos puntos ah listo muchas gracias creo que sí por gusto gracias bueno vamos entonces a abrir micrófono a Sergio Líaz Trejo Sergio Líaz buenas noches hola buenas noches mi diamante Sergio buenas noches que tal muy bien yo nuevamente mi diamante una nueva pregunta señor cuando califica a rango bronce los puntos con los que califica se los pagan por el por el valor calificado o por el donde estaba a ver a ver planteame mejor la pregunta para entender ok o sea cuando uno califica al nuevo rango cuando el backoff hace el corte bueno ya disculpame ya te entendí ok si tú si tú compras como bronce esa semana a ti te van a pagar al 11% es decir tú estabas al 10% ¿verdad? entonces como asciendes a un nuevo rango gano excel te paga esa semana que calificaste al nuevo porcentaje con el rango en el que estás calificando excelente vale bueno con mucho gusto bueno vamos con la pregunta de Martín Felipe Gaviria Martín Felipe te escuchamos si mi diamante que pena nuevamente yo mi diamante una preguntita los consumidores si como solo generan puntos los bonos de los consumidores directos se van hasta la línea de auspicio del primer diamante o llega al directo o al patrocinador del consumidor llega según el plan de compensación al primer diamante calificado o sea un consumidor ingresa un paquete empresarial cualquiera el patrocinador de ese consumidor digamos está en paquete uno no le llega ninguna bonificación o si le llega alguna generacional bueno como acá tenemos a Salome que es de compensaciones y ya ha tenido que pagar esos bonos a mí me encantaría que nos aclarará según el plan de compensación pero según el caso de los pacotes se están dando otras cosas bueno la noche siempre garantiza que se pague completo el gen 5 y por tanto el gen 5 compresión entonces el gen 5 compresión es el excedente que una persona por estar en un paquete inferior al vendido no generó no obtuvo la ganancia completa y ese excedente sube en línea ascendente al primer diamante calificado que encuentra sin embargo si hay una persona que es paquete uno y su primera generación o su inscrito personal es un consumidor y ese consumidor compra un paquete tres por cuanto el consumidor no es ESP esa persona que el que el vínculo con paquete pasa a ser primera generación de ese paquete uno sin embargo como ese paquete es menor al vendido pues va a percibir únicamente la ganancia que le permite su paquete que en este caso serían veinticinco dólares y el excedente de los ciento veinticinco dólares que él no percibió por no ser un paquete tres va a subir al primer diamante calificado que encuentre en línea ascendente ah que pena otra preguntita cada vez que yo compro un paquete tres cada seis meses lo que compren debajo de cualquier persona de mi equipo a mí me suben nuevamente el bono de los cuatrocientos veinte o solamente es por una sola vez o cada vez que se compra ese mismo paquete cada vez que se compra ese paquete vuelve a generar la condición de los ciento cincuenta dólares ah ok muchísimas gracias esa era la duda que tenía bueno bueno muchísimas bueno diamante te parece si hacemos tres preguntas por el chat y tres del micrófono y finalizamos con el compromiso de que las personas quedan aquí registradas y enviaremos esas preguntas esas inquietudes a la área encargada claro que sí entonces vamos con tres personas del chat dice Blanca Arley Dávila Castaño un rango se puede caer por no reclamar el producto después de haber hecho la compra por internet si se puede caer el rango por no reclamar no si está pago no siempre se recomienda que se reclamen los productos a tiempo pero mientras el pago esté realizado y aplicado la persona no va a perder el rango por lo único que se puede caer ese pago es por no tener la documentación las siguientes cuarenta y ocho horas entiendo depende digamos depende de la documentación que se requiera digamos si es el contrato o si es digamos la fotocopia de la cédula del tarjeta viviente hay más o menos cinco días hábiles para erradicar esos documentos y de lo contrario pues no contaría digamos ese pago sin la documentación que se exige o sea que muy atentos a este tema porque un rango sí se puede caer por falta de documentación más que por reclamar el producto no pues el producto está y ya fue pero si hace falta la cédula si el contrato quedó mal diligenciado esos puntos no van a ser contabilizados siempre hay que garantizar al día domingo de que todo haya quedado ok para que ningún rango se vaya a caer bueno vamos con otra pregunta buenas noches diamante cuando se hace una afiliación de consumidor en otro país en este caso Estados Unidos ¿cómo se hace la comisión dono el pago ya que dice el país de origen Estados Unidos país de Estados Unidos el pago se hace en Estados Unidos las comisiones internacionales se liquidan en cada país pero se genera en el país donde tienes tu código principal en este caso en Colombia y cada país manda las comisiones a Colombia y Colombia hace el pago a las cuentas nuestras cada mes bueno y vamos con la última pregunta por el chat que nos dice mi diamante ¿un consumidor puede ingresar un paquete empresarial cualquier SP3 y generar algún ingreso de Ana Alexandra? no si no está en alguno de los paquetes ESP pues no va a ganar bono ok ahora sí vámonos con tres personas más que le vamos a abrir el micrófono Angie Jimena Garzón abrimos tu micrófono ¿nos escuchas? bueno vamos con el siguiente Beatriz León Durán les recuerdo abrir el micrófono para que les podamos escuchar continuamos con David Felipe Fernández David Felipe ¿nos escuchas? vamos con David Mena sí buenas noches mi diamante David buenas noches ¿qué tal? bien bien te hablo desde Segovia Antioquia oh Segovia saludo para todo el liderazgo de ese importante sector de nuestro país bueno mi pregunta es la siguiente un consumidor si afilia a consumidores ¿puede comisionar? claro que sí tiene tiene la oportunidad de participar del binario de los puntos si los compensa a la derecha a la izquierda si cumple con la condición de estar activo y de tener un consumidor activo a la derecha y un consumidor activo a la izquierda puede generar comisiones claro que sí ok muchas gracias mucho gusto vamos con dos más para terminar Freddy David Ramírez Freddy David ¿nos escuchas? vamos a abrirle el micrófono a Gladys Rodríguez Silva Gladys ah bueno David Felipe ¿nos escuchas? ¿Hola? ¿te escuchamos? la ola eso David ahí te estamos escuchando cuéntanos por favor acércate el micrófono para poderte escuchar mejor porque no te estamos oyendo se cortó bueno vamos entonces con Lady Santis Lady ¿nos escuchas? Lady buenas noches David Felipe ¿pudiste conectar tu micrófono? bueno vamos entonces con Marta Liliana Solano les recuerdo que es importante que conecten los micrófonos bueno seguimos con Pastor Reina Pastor buenas noches buenas noches Diamante ¿qué se dice mi gran líder Pastor le dice ¿cómo va Sebastilla? Diamante tengo una o tengo dos preguntas cuando una segunda generación pasa a ser primera mía ¿el sistema lo cuenta como un directo para un rango? sí señor al ser ya primera generación te va a contar como un rango o sea te cuenta como para un asistente ejecutivo ok perfecto la otra pregunta mi diamante es los ESP que yo haga personales eso también aplican para la rebaja personal no los ESP uno dos o tres no aplica para rebaja personal solamente las recompras los puntos adicionales de una recompra ah bueno bueno gracias mi diamante muy buena pregunta porque se puede suponer que podría también ser parte de la hoja personal solamente aplica para recompras de productos listo diamante muchísimas gracias diamante por su servicio con todo el gusto bueno y vamos con el último entonces vamos a abrirle el micrófono a Rubén Darío Córdoba Rubén Darío nos escuchas hola mi diamante buenas noches Rubén Darío que tal buenas noches bien bien gracias a Dios un saludo bendiciones desde aquí desde Neiva Huila que bien por Neiva vamos con todas chévere mi diamante una pregunta dime ¿cuál serían las ventajas y desventajas de un paquete 2 ventajas y desventajas ok pues mira normalmente cuando a mí se me presentan los casos del paquete ESP1 2 o 3 de un paquete 2 a un paquete 3 pues la diferencia no es mucha para que te posiciones en el paquete ESP3 si te quedas en el paquete ESP2 pues tú vas a quedar al 50% de las ganancias de los bonos ¿cuál es la desventaja? es que el día que tú quieras pasarte a un paquete ESP3 no pagas la diferencia sino que tienes que volver a pagar todo y básicamente las posiciones te vinieron saliendo en 4 millones de pesos cuando pudiste haber pagado 2 millones 872 entonces siempre es mejor hacer el esfuerzo ayudar a esa persona a que de una vez se posicione en el paquete ESP3 y quede al 100% y no haga una inversión mayor luego posteriormente ah chévere chévere claro en este caso lo digo por mí porque yo estoy en ese proceso pues de de pagar me explico pero se me ha hecho obviamente un poco rudo y difícil conseguir los 2 millones 800 para el ESP3 pues obviamente yo quisiera arrancar con todas con el 3 cierto pero este obviamente están estas dos opciones del 1 y del 2 pero viendo la posibilidad me aconsejaron para entrar con un paquete 2 entonces quería como aclarar eso de cuáles serían las ventajas y desventajas de un 2 y si pues era posible completar para el 3 o hacer nuevamente reunir los 2 millones 800 para el paquete 3 nada usted es un campeón y estoy completamente segura de que si usted ya había una oportunidad quien gana excel y un futuro para su familia usted hace el esfuerzo consigue el excedente y se posiciona en el paquete ESP3 si quedas al 100% estoy segura de que lo puedes hacer bueno a mí 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 bueno a mí a mí a mí a mí pues nosotros quisiéramos de verdad poder tener todo el tiempo del mundo para poder contestar tantas preguntas estamos aquí pues viendo que son muchas las que están todavía pendientes y otras que están por el chat pero nos comprometemos de verdad como lo dije anteriormente a que vamos a mirar este tipo de preguntas y se las vamos a pasar al departamento de compensaciones para que las podamos responder como ustedes saben tenemos sus correos electrónicos y a través de esta vía vamos a poderles responder pues como les comenté al principio gracias a esa disposición tan abierta que tiene nuestra diamante vamos a hacer nuestra segunda parte de esta webinar de este tema tan importante para todos ustedes y sus equipos que es la como la fase dos y fase tres del plan de compensaciones en donde ustedes podrán ver a partir de las siete y la doceava forma de ganar en donde la diamante podrá explicarles el punto a punto de cada una de estas fases y lo haremos el próximo cuatro de julio así que estén pendientes en nuestras redes sociales para que puedan inscribirse a tiempo tuvimos una convocatoria impresionante más de setecientas personas inscritas y que sabemos que son muchísimas más porque sabemos que muchos de ustedes se encuentran con sus equipos allí reunidos así que muchísimas gracias a ustedes vamos a permitirle a nuestra coordinadora de compensaciones que se pueda despedir y lo mismo agradecerle de todo corazón a nuestra diamante por su participación por la disponibilidad del tiempo que ha tenido con nosotros para brindarnos este espacio tan importante para toda nuestra gente y nuestra familia GANECC bueno una vez más muchas gracias a ti por esta invitación muchas gracias a toda nuestra audiencia por haber compartido con nosotros este espacio a nuestra diamante royal los angélica silva que nos acompañó y nos brindó esta capacitación y pues estamos muy atentos a cualquier inquietud a cualquier requerimiento que ustedes necesiten de parte del departamento de compensaciones muchas gracias bueno Salome muchísimas gracias haber compartido también contigo este espacio a la corporación en cabeza de nuestra coach Consuelo gracias por esta invitación a todo el equipo técnico detrás del telón hay un equipo trabajando también con nosotros aquí sentados David Mauricio muchísimas gracias por estarnos acompañando y asistiendo en esta transmisión importante y a todos los equipos de Colombia y de muchos países que estoy completamente segura se han conectado y vamos a hacer que esta herramienta que nos proporciona Gano Excel sea completamente productiva para el crecimiento de nuestras organizaciones y el 4 de julio nos volveremos a ver y ahí si les digo preparen Gano Café preparen muchísimo porque vamos a ver el potencial de ingresos de nuestro plan de prosperidad feliz noche para todos y Dios los bendiga diamante solamente nos resta agradecerte Salome muchísimas gracias también por tu tiempo y tu participación recuerden que este espacio está diseñado para todos ustedes es una oportunidad de mostrar una unión entre nuestro liderazgo y la corporación de trabajar de la mano para brindarles a ustedes una herramienta que sea realmente productiva a la que le puedan sacar muchísimo provecho así que muchísimas gracias por su tiempo muchísimas gracias por asistir y nos vemos de nuevo nos encontramos de nuevo el 4 de julio con la segunda parte de esta gran capacitación muchísimas gracias a todos ustedes por su tiempo muchísimas bendiciones y pues nos vemos prontamente una feliz noche para todos